Santos Lorenzo del Ángel, habitante del sector La Loma en la congregación Anáhuac de Pueblo Viejo, denunció que constantemente se presentan fallas en el suministro eléctrico, principalmente por las noches. Dijo que lamentablemente esta situación es frecuente y afecta a decenas de familias que se ven precisadas a soportar las inclemencias del tiempo. Señor, ¿hay muchas fallas en la noche de energía eléctrica? En días pasados hemos tenido muchas fallas, hemos tenido bajo voltaje, variación de voltajes y en otras ocasiones se ha caído algún cable y tardan para venir a arreglar el asunto, pero sí hemos tenido fallas. Incluso ahorita que ya son altas las temperaturas, ¿ustedes batallan más? Se batalla, se batalla un poco más y afortunadamente esta semana no se ha ido, pero tiempo más atrás seguido se iba la luz, seguido había cortes de luz, bajo voltaje por ese lado. Afirmó también que han visto cómo se descomponen los aparatos electrodomésticos a consecuencia de las bajas repentinas en el voltaje. Sí, tiempo atrás a mí sí se me han descompuesto televisión y este refrigerador, ¿y quién se lo repone a uno? Nadie. Oiga, ¿y aparte tienen que soportar a los moscos? Es temporada de moscos, no han venido a fumigar y más en estos días ha habido cantidad de moscos, pero así, exceso de moscos. Muy bien, ¿me repites su nombre, por favor? Santo Lorenzo del Ángel, batallamos mucho con el agua. También, con chale, ¿con todo batallan aquí? Aquí, bastante. Muy bien, le voy a tomar una foto. En el 10.1 encontraste la noticia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.